Me llamó la atención el conociendo las emociones, porque a veces hay muchas cosas que no sabía que eran emociones. Por ejemplo, la ira. Es una emoción. Ostras. O sea, ¿y cómo aprender a...? Entonces, bueno, nos juntamos allí un grupito con la gran suerte de tener a NOA de profesora, porque supo crear un ambiente maravilloso, o sea, sin saber por qué ni cómo llegaste ahí. ¿Por qué empezamos a hablar de intimidades que en la vida se nos habían ocurrido? Para mí, ya digo, fue un mundo nuevo y era todo nuevo y aprendí muchísimo. Y creo que lo que me ocurrió a mí le ocurre a muchísima gente, que el tema de las emociones, pues no es un tema que a nivel de conocimientos y de regulación, no es un tema que la gente domine mucho, porque no lo conoce. Yo creo que este tipo de cursos deberían extenderse a mayor parte, de la población, hacer más publicidad. El primer año, aunque había gente inquieta que directamente al conocer la oferta se presentaba, o sea, hubo que hacer, como quien dice, más prescripción, ¿no? Buscando aquellas personas que pensábamos que podían tener una orientación o que les podría interesar más, ¿no? Y este año tenemos que decir que ya los talleres se han llenado solos prácticamente, ¿no? O sea, creemos que el boca a boca está funcionando y ya esto empieza a ser algo más habitual, que la gente está asumiendo como algo más normalizado, lo cual realmente también nos parece muy satisfactorio y muy positivo. Sí.